Hola, ¿cómo está? Yo soy YouGov, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre diferentes polémicas que se generaron sobre las clases en la pasada beta abierta del juego. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, hoy os traigo un vídeo que la verdad pues no acostumbro a hacer mucho últimamente en YouTube que sería algo así a modo de resumen de cosas que hemos estado comentando estos días atrás en los directos de Twitch, ¿vale? Sobre todo enfocado a la desinformación que se ha estado generando con la beta de Diablo 4 donde hemos podido probar las diferentes clases del juego en un entorno que en verdad no refleja la realidad que tendremos tras el lanzamiento del juego en junio. Últimamente he visto mucho titular de vídeos ingleses, pero también he visto incluso algunas páginas españolas diciendo que si la mejor clase es esta o aquella, que si tal clase no vale para nada o es inútil que incluso no recomiendan jugar ciertas clases en el lanzamiento de Diablo 4 en junio y lógicamente esto es algo que puede llegar a pasar y podremos decirlo pero después de haber salido ya al juego y haber avanzado lo suficiente para formarnos una opinión real de lo que está pasando y no simplemente midiendo el escalado de las diferentes clases con las primeras 3-4 horas de juego que es lo que tardábamos en subir al nivel máximo de la beta porque incluso tengamos en cuenta que era un entorno poco favorable para algunas de las clases algunas de ellas comenzaban con su pick de poder a nivel 5 o nivel 10 porque la fortaleza de estas clases pues reside en que cuentan con unos números de daño base más elevados que otras, pero en cambio otras clases se conseguían este pick al nivel 15 o 20 al desbloquear ciertas mecánicas o mejoras importantes de clase y otras a nivel 35 o más allá que es algo que si os interesa y queréis ver más en profundidad lo podéis encontrar en el vídeo del directo que hice justo el día después de la beta en Twitch, donde explico pues cómo pueden ser las diferentes progresiones de unas y otras clases en base a muchos factores diferentes tengamos en cuenta que precisamente los primeros niveles de leveo que eran los que teníamos disponibles en la beta son precisamente aquellos niveles que nos van a llevar menos tiempo y menos esfuerzo a subir por lo que no solo no refleja el estado actual de la clase sino tampoco su efectividad a la hora de levear que una clase tarde más en subir de nivel 1 a 25 no tiene por qué siempre significar que esa misma clase también va a tardar más en subir de nivel 50 a nivel 100 por ejemplo pero una cosa que quiero recalcar es que al fin y al cabo todas las clases serán viables y funcionales en el lanzamiento del juego a su manera estoy muy acostumbrado a iniciar en un juego y ver como siempre aparece gente que se queja de cierta clase porque está detrás de las demás y luego dos semanas después aparecen quejas sobre la misma clase exactamente porque resulta que al final no solo alcanza al resto sino que incluso parece que es algo superior otra cosa que he visto bastante son los artículos contradictorios montones de fuentes de verdad gente donde decían voy a poner por ejemplo al bárbaro el bárbaro no pega ni a un stando full equipado es la clase que está peor hecha del juego y después justo encontrabas otro artículo u otro vídeo donde decían el bárbaro mete 400.000 de daño por golpe la clase está mal hecha no si el caso es que está mal hecha o bien de una manera o bien de otra manera dependiendo de para donde quieras barrer lógicamente todo esto es falso y vuelvo a repetir es que estamos en un entorno ficticio con personajes en la beta de nivel 25 que tenían estadísticas muy superiores a las acordes que tendremos a ese nivel y donde en muchos de los casos tenían pues un equipo de ensueño que con suerte en el lanzamiento alcanzaremos al nivel 40 o 50 con suerte teniendo en cuenta que a nivel 50 tendremos también el acceso a la siguiente dificultad de mundo con el respectivo escalado en la mitigación de daño de los enemigos por lo que tampoco veremos los daños que veíamos en la beta con esto quiero decir que aquellos que hayáis estado buscando contenido de la beta para informaros de cara al lanzamiento del juego en junio y montaros pues vuestro estilo inicial de juego vuestra build tengáis en cuenta que todo ese contenido es orientativo e incluso personalmente yo me lo tomaría como contenido de entretenimiento ya que no representa la realidad ni tendremos ese equipo ni las clases pegarán tanto en esa etapa del juego para aquellos que tienen muchas dudas sobre su elección inicial que quieres jugar algo que empieza más fuerte y después progresa más lentamente pues hazlo que quieres jugar algo que tiene un inicio más lento pero que una vez desbloquea sus capacidades y las puede aprovechar se potencia notablemente pues hazlo también siempre recomendaría a gente jugar aquella clase que nos divierta que sea acorde a nuestro estilo de juego porque tengamos en cuenta que lo que importa no son las primeras 2, 3 o 4 horas iniciales sino probablemente las más de 100 horas que vengan después de estas y si nos hemos basado en nuestro gusto personal para elección yo creo que es muy difícil que nos equivoquemos y que metamos la pata algo que es totalmente cierto porque es que es así es que todas las clases deben de tener en algún momento su power pick antes o después alcanzarán un punto en el que empiecen a desmarcarse y comiencen a brillar algunas alcanzarán este punto más temprano con sus mecánicas otras que serán más dependientes de acumular varias pasivas del árbol de habilidades pues puede ser que tarden más otras se verán más afectadas por el escalado de estadísticas y otra por los aspectos legendarios pero en un juego que esté bien equilibrado vale, en un mundo idílico en un juego balanceado que muchas veces es complicado encontrar esto todas las clases deberían de terminar en un punto similar de potencial pero eso es un trabajo que lógicamente corresponde a la empresa en este caso a Blizzard ojo y con potencial similar quiero decir a que terminen en un punto en el que pueden exprimir de igual manera las cualidades de la clase en cuestión no nos estamos centrando en que todas las clases lleguen a pegar lo mismo siempre habrá clases que peguen más pero que puede que sean más lentas otras que pues tal vez siendo también más rápidas peguen mucho pero que tal vez aporten menos al grupo o que sean más frágiles clases que pegando menos pues aguanten más tiempo golpeando en combate y a la larga esto supone también más daño o clases que aún pegando algo menos que otras potencian tanto a los aliados que acaben sumando más daño total al grupo que las clases enfocadas puramente a sacar numeritos además de todo esto ya para concluir tengamos en cuenta que la versión que probamos en la beta abierta se corresponde a una versión más antigua del juego que no refleja el estado actual del mismo y que además recientemente también nos han comentado que estarán revisando todo el feedback para dar con cualquier tipo de problema que se haya encontrado y solucionarlo este tipo de juegos gente siempre están en constante cambio vale y no solo antes de su lanzamiento sino mediante diferentes actualizaciones de equilibrio que seguro iremos recibiendo entre las diferentes temporadas por lo que una vez más me voy a repetir pero es que desde mi punto de vista considero que lo más acertado sería jugar con aquello que más nos llame aquello que más nos guste aquello que más nos atraiga y así no tendremos la necesidad de andar buscando a nadie a quien culpar de nuestra decisión yo que pude meterle bastantes horas a las clases debo decir que con lo poquito que vimos solo en los primeros niveles todas las clases tienen un estilo bastante diferente todas las clases son muy divertidas y teniendo en cuenta que no hemos visto nada solamente la puntita del iceberg seguro que cada una de las clases tienen algún tipo de contenido en el que brillan un poquito por encima del resto ya sea haciendo pv en solitario en grupo pvp así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y por supuesto estáis invitados a compartir aquí abajo en la cajita de comentarios que es lo que pensáis respecto a todo esto se puede juzgar el producto final se puede juzgar todo el contenido del juego en base tan solo a las primeras horas del EVEO pensáis que nos podemos hacer una idea real con lo visto faltando todavía tantos beneficios aspectos legendarios y contenido que desconocemos cualquier cosa gente dejadlo aquí abajo también podéis hacerlo a través de mi twitter arroba yugoames con tres y y en mi twitch yugo con tres y barra baja tv donde podéis pasaros por las tardes noches cuando queráis dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti a por ti a por ti Gracias.